TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con un convenio interinstitucional entre la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Monterrey, las 256 víctimas de este municipio recibieron un predio de 21 hectáreas. Iniciamos un proceso muy importante para las víctimas del departamento, para el sector productivo y para obviamente todo el pueblo casanareño, que es la compra de unos predios para las poblaciones y las asociaciones víctimas, con el fin obviamente de desarrollar procesos productivos, con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones víctimas, con el fin de desarrollar procesos de reconstrucción de la sociedad casanareña, desarrollo económico y social, productivo, y ese es el objetivo principal. Cumplirle a los casanareños es el reto de Josué Lirio Barrera como mandatario de Casanare, y Cumplirle a la población más vulnerable es su reto personal y por el que día a día lucha. Por esta razón se reunió con las víctimas del municipio de Monterrey para hacer la entrega oficial de un predio de 21 hectáreas que permitirá un cambio de vida para 256 personas que han tenido que sufrir el conflicto armado del país. Estamos proyectando este primer ejercicio con más de mil millones de pesos que serán invertidos en predios rurales, más de cinco predios rurales en diferentes municipios del departamento, y hoy estamos en el municipio de Monterrey cumpliendo este gran ejercicio, entregándole más de 21 hectáreas a esta comunidad de la Asociación de Víctimas del municipio de Monterrey. De igual manera estos predios van acompañados de proyectos productivos, es un convenio, nace de un convenio entre la gobernación y el municipio de Monterrey en este caso, donde la gobernación pone 200 millones de pesos para comprar el predio y el municipio pone 40 millones para desarrollar un proyecto productivo. Las víctimas demostraron su felicidad al recibir el apoyo de las instituciones y pidieron aunar esfuerzos para implementar proyectos productivos encaminados al bienestar y crecimiento de las familias que hacen parte de este proyecto. Agradecerle primeramente a Dios, todo poderoso porque nos permite sobre todo felicitar algo que venía desde hace tres años, obviamente al señor gobernador Osorio Alirio Barrera, yo pienso que lo que nosotros hicimos de esperar y esperar hasta que directamente el gobernador viniera y nos entregar a la finca fue muy importante para nosotros, y eso da sobre todo el compromiso y la credibilidad del gobierno departamental en apoyar a las víctimas del conflicto armado. Feliz porque era algo que lo veíamos inalcanzable, pero con la voluntad de Dios y el esfuerzo y el entusiasmo que puso la gobernación y la alcaldía de la mano con nosotros, hemos logrado finiquitar la compra de la finca y el terreno. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.